Vamos a comenzar con la graduación de talle a una pulgada y media con dirección hacia abajo. Es importante tener a la mano nuestra tabla de medidas para poder aplicar las claves correspondientes. La primera clave está situada en la intersección escote-centro. Esa va a ir con dirección hacia abajo y hacia enfrente, pero recuerden que en el caso del talle la dirección del cuello o del escote cambia, dependiendo de si va a ser una talla más chica o más pequeña. Aunque es hacia abajo, vamos a colocar también la flechita hacia arriba. Y le vamos a colocar que su aumento es de un octavo y hacia enfrente cero. La siguiente intersección es la de cuello-hombro, en la cual hacia abajo vamos a colocar cero. Y hacia adelante, según nuestra tabla de medidas, en una pulgada y media dice que en nuestro escote delantero en el ancho agregamos un dieciséis sabor. En la intersección hombro-hombro-siza, vamos a colocar la siguiente clave. Hacia adelante, nuestra tabla de medidas dice que el incremento es de tres dieciséis agos, siza-hombro. Y hacia abajo es de cero. En la intersección, siza-costado. Hacia abajo vamos a colocar un octavo según nuestra tabla de medidas. Siza-costado, un octavo. Y hacia adelante, recuerden que hacemos la división de una pulgada y media entre cuatro. En este caso son tres octavos. Esa es la medida que va a ir en nuestros costados. Tres octavos. En el ancho de la pinza, nuevamente colocamos tres octavos hacia adelante. Y hacia abajo, coloco un octavo según mi tabla de medidas. En la intersección, costado y largo talle, voy a colocar tres octavos hacia adelante, que son los mismos que aquí arriba. Y hacia abajo mi incremento va a ser un cuarto. Esta indicación también está en su formato de las tablas de medidas. Dice de la siguiente manera. En largos, depende de la dirección, ya que si esta es hacia arriba, el aumento es de un cuarto. Hacia abajo, como es el caso, nuevamente el aumento es de un cuarto. Y esa es la medida que estamos colocando, un cuarto. En mi largo de pinza, voy a colocar hacia adelante un octavo. Y hacia abajo, un octavo. Según la tabla de medidas para pinzas de una pulgada y media. Dice que el ancho es de un octavo y el largo es de un octavo. En el largo de la pinza de la cintura es lo mismo. El ancho es de un octavo y el largo es de un octavo. Para el ancho de la pinza de cintura, voy a colocar un octavo, como ya lo habíamos comentado. Y hacia abajo, nuevamente, el cuarto. Por último, en la intersección centro-largo talle, voy a colocar hacia adelante, cero. Y hacia abajo, nuevamente, el cuarto. Para aplicar las claves en la espalda, voy a repetir las mismas. Solamente cambiando la medida del cuello de la espalda. En lugar de colocar un octavo, voy a colocar un dieciséisavo. Esto también nos lo indica la tabla de medidas. Y hacia adelante, cero. Las demás se repiten. En la intersección cuello-hombro, hacia adelante voy a colocar un dieciséisavo. Y hacia abajo, cero. Intersección hombrosiza, voy a colocar hacia abajo, cero. Y hacia adelante, tres dieciséisavos. En la intersección ciza-costado, voy a colocar hacia adelante, mis tres octavos. Y hacia abajo, un octavo. Me brinco hasta la intersección costado-largo. Y coloco tres octavos de costado. Y un cuarto de largo. Para la pinza, voy a colocar mi ancho de un octavo. Y mi largo de un cuarto. Y en el largo de la pinza, nuevamente repito. Un octavo hacia adelante. Y un octavo hacia abajo. Por último, en la intersección largo-centro, voy a colocar cero hacia enfrente y hacia abajo, un cuarto. Así terminamos de aplicar las claves y comenzamos con nuestra graduación. ¡Gracias! ¡Gracias!